¿Qué lleva, muchachas? Reto lleva. ¿Están listos? A pies de venir. Vaya, ella nos va a decir de qué trata y nos va a llevar donde lo vamos a hacer también. Sí, la tradición de ella y, bueno, subir todo esa partida. Pero yo me voy a ir antes. ¿Usted va a ver quién gana? Ajá. O usted, no sé. No, pero yo, porque usted no conoce. Sí. Va, entonces la seguimos ahorita para ver dónde es, ¿verdad? Va, sigámosla, pues. ¿Y en carrera? Vaya, ¿se acuerdan cuando ya fuimos de la Pátiva? Sí. ¿Aquí no va? ¿Aquí es seguro, verdad, cariño? Ah, pues venga, también la vamos a poner a usted que participe. ¿Y esta cosa también? ¿Vamos? ¿Y ahí también se puede dejar todo? ¿O que se quede mejor el conductor? Solo si pudieran poner el carro ahí que se puede mover la camioneta. Ah, ok. Pululo, ¿puedes mover el carro? ¿Ahí no está la camioneta? ¿O se queda usted como sea? No, pero si lo ven ahí no hay problema. No, no, pero... Mejor lo voy a mover. Va, está bueno. No, dice que no hay problema. Si quiere venir. Es un chaco, aquí hay suéteres, aquí hay suéteres. Venden ropa. Ropito de dos coras. Vaya. Vaya. ¿Quién no lleva suéteres? Suéteres. ¿Vaya, camarón? Y los pantalones a dos. Vaya, vaya. Son bolsadas por todas las... ¿Son bolsadas? Son bolsadas. ¿Son bolsadas? Yo solo ropa de son bolsadas. Ajá, cabal. No me alcance. Vaya, mira la barra que consiguió. ¿Qué es eso? Ah, prepara la silla, creo yo. ¿Hoy? Vaya, aquí no hay excusa para que después digan que no tienen suéteres allá arriba, ¿verdad? ¡Vaya, qué pesa! Vaya, está bien camarón. Está bien camarón. ¿Vaya, para usted, barra? No, para ella. Para ella. A dolar, a dolar, revuelva, revuelva. ¿Este qué son? Sí, ya les dije. ¿Qué es esto? Vaya, miren. ¿Qué es esto, barra? ¿Qué le cuesta? ¿Cuándo nevó en Guatemala usted? 50 centavos. Ah, 50 centavos. ¿Cuándo nevó en Guate? Ah, sí, pues. Nevó este año pasado. ¿El año pasado? ¿Usted es en Guatemala? No, no, no. Ah, no. ¿Le escuché el acento como guatemalteco? Sí, pues. Ah, no, estaba en Sudamérica. Ah, entonces como peruano. Para Yuli Bebé. No menos. Para Yuli Bebé. Para Yuli Bebé. ¿Nadie va a comprar, muchachos? ¿Todo ese reto llevamos? ¿Nadie? ¿Avatar, suéter? ¿Avatar por los randones? ¿Ah? Vaya avatar este. Ah, bueno. ¿Este llevaste? ¿Este le va a comprar? ¿Y de dónde no lleva? ¿Ah? ¿De dónde no tiene suéter? ¿Tobas de tela? ¿Sabe, mujer? Ah, sí ya compró mi. ¿Tobas de tela? ¿Qué pasa? Jajaja. Vaya, el que quiere. Es que el que siempre quiso trabajar en claro, eh. Aquí hay una camisa de claro. Ya me lo dije. Era mentir y trabaja. Que es de... Sí, pero no lo que le ha. Bueno, reto lleva. Fuimos. Ey, papá. Gracias. Ey, yo ando la fonda para los 15, la y así. Ey, de veras, va. ¿Le cae, muchachos? ¿A quién? Ah, Miki. Ya dio la pista. Ay, cabal. ¿Le cae, muchachos? Sí, sí, le cae. Le cae. ¿Para la fiesta que le vas a hacer con el pastel? O sea, ¿cómo va a llevar a un ladito? Dijiste para los 15, no dijiste para los... Vaya, y no 15 ya va a cumplir, pues. Sí, pero diste la... Oye, y 16 va a cumplir. Diste la pista, guarute. Ah. Diste la pista. Hasta de... ¿Qué color era esa cosa? Ah. ¿Qué color era? Como morado usted. No era morado. No ve que... Levantala, porfa, la que el señor Miki. No ve que... No, es morado. La que levantó Miki. La bufanda. Una delgadita. Esa. Esa. Vaya. Es azul. ¿Qué color es para usted, pey? El negro azulado. Vaya, le cae, entonces. Mi madre. El negro azulado. Le cae, apurate. Le cae por soplón. Pero espérate que venden los demás. Echate más. ¡Auch! ¿Qué en el codo le dije? Y no ve que se puede meter el solo. No ve que se puede meter el soplón. ¿El camarón? Sí, la pichuga está en el espacio libre. Y la pichuga está en el espacio libre. Y la pichuga está en el espacio libre. Sí, la pichuga. Ve que bonito está aquí, mucha. ¿San José Sacaré o Sacaré? Sacaré. 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 Sacaré o Sacaré usted? Sacaré. Sacaré. ¿Por qué donde se tilden? Sacaré. Sacaré. Esto huele a rastre allí. Pero no, a ver que le quedaron. ¿Qué se le fue? Buenas. 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 ¿De por allá? ¿De por allá sí es o no? Ya vamos a ver cómo es la cosa. ¡Huela! A pie de la carro. Se destrabó entonces. La corona que se mueva. Buenas. Buenas. ¡Huela! Buenas. Vaya, pasemos. ¿Y aquí no interrumpe de vez en cuando? No, no. Ah, que sí va. ¿Es por allá de invierno? Pues es la gran montañón, más aquel. ¿Sabes qué le decía yo que arriba? Túnel. O sea, se completó, se completó. O sea, este era el túnel. ¿Se conectaba? ¿La montaña estaba una sola y abajo pasaba la calle? Sí, acá arriba. Ah. Sí, acá abajo. Ah, ok. Pero por esto que se derrumbaban mucho las piernas. era peor todavía porque lo que pasaba un carro que hay encima quizás no era tanto entonces esta es la subida que valga a rondar si ustedes suben todos los días y para bajar en bicicleta no se sube verdad ni aunque sea velocidad de la que tenga velocidad de no se sube vaya entonces déjenle explico cómo está la jugada Marvin si no me equivoco vio el vídeo cuando fuimos allá de la parte que creo que todos fuimos vio la empinada aquella que subimos y vio que todos íbamos entonces a él se le ocurrió y dijo bueno esa subida no es nada comparación de la en mi casa dijo el baja y entonces digo lo voy a poner un reto a ver quién llega primero de la plaga hasta la punta hasta ya la punta es usted va a ser en otro lado ahí va a ser la meta avaya pero es que el reto es quien llega primero quien llega primero entonces la meta es esa entonces Marvin dijo que tenía un premio total de 100 dólares para que lo distribuyeron nosotros en lugares entonces qué les parece cuántas mujeres hay solo la anayeli la avatar dos mujeres dos mujeres dos mujeres dos mujeres nomás a la muñeca hasta está la norma hasta la wendy y está maruca pues son cinco mujeres son cinco mujeres vaya a la caballa va entonces vamos a ver dos cosas digo cuántos hombres hay 2 3 4 5 6 con pululos y quiere entrar que no está pollo ahí voy si contamos los medios 6 7 8 9 de hombres no digo yo puro macho 100% no es que yo puedo ver con la cámara menos que alguien más quiera grabar yo le hago yo le hago yo te va a quedar aquí no te llamó estar de arriba a no le cuadro bueno pero hace el intento a nayeli porque usted nayeli usted es de las que aunque no gane pero hace el intento verdad y no da por vencida verdad me llega eso va chivo bicha entonces vamos a hacer de la siguiente manera como son menos mujeres que hombres vamos a poner 40 de premio por las mujeres que serían 20 15 y 5 le damos así 20 15 y 5 para el primer lugar es 15 para el segundo y 5 para el tercero en los hombres lo vamos a hacer así van a pero tal vez gana la norma tiene posibilidad de ganar no porque a la jessica también no pero no pero usted le dice en jirafa vaya entonces para los hombres va a haber yo 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 quince son cuarenta y no entonces sería veinticinco veinte y quince si va o hacemos cuatro lugares cuatro lugares entonces cuando el veinticinco primero veinte el segundo van ahí cuarenta y cinco va y son sesenta diez y cinco vaya así estamos entonces va cuatro lugares porque son más hombres entonces están listos pero a la parte de la calle están las gradas y si va a toda la manada y no caben las gradas el que llegue primero que se empujen qué es lo que sea no es que mirá ella ella va a estar en una posición hasta ahí donde esté ella hasta ahí vamos a llegar a nosotros hasta donde esté ella hasta llegamos a nosotros y como dice ella están las gradas si está gruesa o está desgadita pero depende porque si va uno adelante si se puede hacer así el problema el problema es que si van a ir unos cinco juntos muy peligroso ahora que vayan a caer o algo sólo para una persona y que estaban que tantas gradas son a cuántas grados con 30 gradas estaría bueno entrarle por las gradas pero va entonces escuchen hombres y mujeres si van por separado lo vamos a hacer por las gradas o sea si van si van 11 1 1 primero otro y otro otro es que ya va a estar en un lugar o sea lo que quiere decir ella que no se va a meter ningún callejón un pasaje ni nada si quieres y hombre como que no está acostumbrado a andar así nombre si este corre mejor sin cascos hay carolina entonces qué tan arriba está donde usted va a estar bastantito está a mitad de la de la de la punta o antes de la punta aproximadamente 10 minutos caminando despacio y corriendo 5 minutos hay que prepararse hay oportunidad para todos que ganen entonces nos tendríamos que ir toditos juntos para hacer una sola o sea pero de las mujeres va a haber un premio separado que el de los hombres para que sea justo pero a la hora de correr va a ser todito al mismo tiempo para ir detrás de ustedes pero ajá es que sí porque según dice ella está lejito entonces o está difícil llegar entonces para no ir primero con las mujeres para no ir primero con las mujeres y después con los hombres mejor lo hacemos uno solo y siempre vamos a hacer los dos premios mujeres y hombres yo digo que corriendo y el que aguante aguanta y el que queda media queda media no ya vamos a ver cómo nos organizamos aquí para el mismo tiempo bueno entonces cuánto le damos de tiempo para seguir nosotros a por teléfono bueno nos vemos suerte como que nada como que nada sube ella y la línea a la línea la gladia todo ello vaya y la yen y también la bolita está loco papi suga le va a echar la cana va recuérdense y el y aquí no se acepta que hay me cansé y te queda pero aquí te va a cargos o leja porque los demás van a querer ganar no es que tienes que seguir y aquí es de hacer la llegada de arriba y estoy acostumbrada a correr a visitar pero a mí lo que me fixa el aire pero aquí no llega el aire así no aquí no pero allá quedé de la afición del aire o sea porque yo andaba a trimar bache julio bache calentando la matada pero por aquí mismo van a bajar por aquí mismo no me paro de ellos son bien bondados hablan español también ya tienen que venir a buscar hablan español si tienen que venir a buscar ahi esta como es como es los pies para atrás esta punta la ha prendido vamos y pey enséñanos como es el calentamiento de fútbol vio lo que hizo la wendy que hizo el calentamiento supuestamente calentamiento de futbolista como es cierto yo estoy calentamiento de futbolista jajajajaja peyan carros pero peyan porteros y también aquí ay cuidado y aquí no y no y no enseñaban este también pero calentamiento ya de cardio si derecha ya para entrar a un partido un calentamiento pesado y el pesado y el pesado y este es el calentamiento para para el portero vaya Don Barra que da una clase vaya, ¿quién? Don Barra ya está listo Don Barra aquí lo miraban dentro con la panza de adelante ¿qué sirve? como la cinturón es puro cangrejo, viejo, mira está listo ay, perro calabro si, es cierto bien para el profesor ah, sí la muñeca sabe la pelota Fue fútbolista también, ¿no sé? Calientan los avatars Mira, mira cómo calientan ¿Qué le quiero ver? Esto es para calentar Es que la acuera a Nayeli cuando baila la canción Y es a eso calentando Calentándose Calentándose está Don Pulo Don Pulo ¿Usted va a subir o va a quedar abajo? ¿Aquí abajo va a quedar? Ah, pues le voy a dar también Ah, para el carro va Ese no me va a agarrar ahorita Cuando me llame a ella le voy a dar el otro teléfono Pero mire, lo que yo le pregunto es Si yo me quedo llegando, ya la habitaba ¿Y qué hago? ¿Me voy para arriba o me voy para abajo? No, tienes que seguir para arriba Pero te digo yo que no puedes No puedes Darte por vencida y decir Aquí me voy a quedar Y aquí lo voy a esperar Porque no sabes dónde te están quedando Aunque sea el gato Si quiere metersele la bolsa Vamos a la cartera Entonces Solo vamos a esperar la llamada Y fuimos a Canero Si, imagínese No dijo ella que 10 minutos pues 10 minutos caminando Dijo ella Dijo 10 minutos caminando Para ella que camina rápido Y que ya está acostumbrada 10 minutos caminando 10 minutos para ella caminando Que está acostumbrada y lo hace rápido Estamos hablando de una distancia como de la casa Allí con la peñón Lo bueno es que está fresco, verdad Ni siquiera hay sol y nada Va que no va usted Lo bueno es que tiene que ir a la casa Y vamos a quitarnos el sueño Pero donde este enano y la caballa Yo creo que han llegado ellos dos Y yo con la cámara atrás No, no, ya no corre igual Como que me diga que Julio corre igual que antes Yo también re volvido Y como él la mueve ¿Qué dijo Julio? ¿Qué dijo Julio? Yo no lo alcanzaba en las carreras Y ahora aquel día en la playa lo dejé Sí, yo Lleva tiempo Lleva como dos meses de tiempo Para hacer una panza así como la de Kevin Y puras hamburguesas Tacos, sándwiches ¿Qué más? Pizza hot Pizza hot No, de cualquier pizza ¿Y si es calentado o puede agarrar? Y no, si quieren Si pueden calentar caliente Mucha no le va a ver que el de un gran calambre Ahí en el camino ¿Cómo le da la barra? Abre el pito Hasta arriba ya Ah, aquel palito Eso es un pito Sí, ya está bueno Yo estoy creciendo dos calambres Para que sí va Y mire y siempre gana Ya le da Siempre gana Véanlo barra yo Vaya Entonces el que quiera calentar Como les digo caliente Porque si le da un calambre En el camino Y así de escasa ¿Va a correr mi casa? Sí ¿Quién más va a correr descalzo? Digo, descalzo Para arriba va Ya lo vamos a alcanzar Deme ray Deme ray De que Vuela, hasta los carros Miren como le hacen Vuela, imagina hasta los carros Vuela Vuela ¿Qué le vamos a hacer a nosotros? Vuela Vuela Cree que no, esta perra Subida Vuela como quemó Dios mío Nosotros que ahora tenemos un pistón Miren si no hay charrales O sea, no hay monte Nada de eso Es que es calle Guarute ¿No escuchaste? Así voy a correr Vuela, la regla Muchos escucharon Verdad Si van Mira yo hasta ahí Si me voy a hacer el calco de pan Ni modo, deja rodar Te vas a venir Vuela, escucharon la regla Muchachas Si acaso vamos uno por uno El reto es que Nos vayamos por las gradas Si va al molote Entonces si seguimos por la calle Vaya, está la llamada Que estamos esperando Miren Carolina Ahí está Sí ¿Todos vamos y solos? Todos y solos Hola Vaya, entonces ahorita Llegamos por ahí Como un rayo Bueno, bueno Vaya muchachas ¿Están listos? Me dijo Estoy aquí Vamos a colocar No, todos juntos Sí, estaba cansado Jonathan Tengo que ser la primera mujer Y después le damos a vosotros